Entonces, dadas las condiciones de este puente, queremos anunciar el cierre con la finalidad de protegerlos. Le quiero dar la información. Este puente tiene una antigüedad aproximadamente de 40 años. Está ubicado, como lo mencioné anteriormente, en el entronque de Nachita, Las Chuapas, a la altura de la congregación de Tlacuilo, Lapan. Esta vialidad ya ha sido muy deteriorada, de tal manera que ya prácticamente solo es útil un carril. Se le colocó en el 2013 una pasarela construida de tubería para que de esta manera pudieran pasar las unidades que le van a prestar el servicio a lifting para el transporte del crudo extraído de los pozos petroleros. Es decir, solamente se adaptó un carril para darle el servicio a las empresas petroleras. Quiero hacer un énfasis aquí muy importante. Esto demuestra que Petróleos Mexicanos no está garantizando las vialidades o las condiciones adecuadas para que las empresas puedan transportar de manera segura el petróleo o el crudo que se está extrayendo de los pozos. Y para nosotros es una situación un poco alarmante, dado que, pues como sabemos, la actividad se va a incrementar. Tienen concesiones de casi 20 y poder ampliarse hasta 30 años. Se están licitando los pozos de Lacamango. Sin embargo, las carreteras y las afectaciones que tienen a las comunidades son severas. Algunas de ellas ya se han realizado bloqueos. El empleo no es el que se espera para la zona. El trabajo se ha escaseado a raíz de la baja de la actividad por parte de Petróleos Mexicanos. Sí hay trabajo en las empresas. Sin embargo, la mayoría tienen que ver con mano de obra foránea. Por tal motivo, nosotros, pues, en base a los estudios realizados por la CIOC y Protección Civil, las mismas dependencias del gobierno del estado nos están exhortando a que el tráfico en este puente se cierre. Lo vamos a realizar porque quiero mostrarles estas imágenes. Estas son las condiciones del puente. Aquí tenemos, como pueden ver, pues la situación crítica de la base del puente. Hay una fisura, ahorita le informo, hay una fisura en su base de 20 centímetros con una profundidad de casi 90 centímetros. Es una situación crítica la del puente. Vamos a cerrar y aquí podemos ver ya la condición preocupante de la fisura. No tenemos otra opción. Aquí se observa ya la trabe que carga la estructura del puente ya deteriorada, muy dañada. En cualquier momento, con las lluvias, ya que estamos entrando en la temporada de lluvias, podríamos tener algún colapso porque quedaría endeble. Sabemos del poder erosivo del agua, entonces queremos prevenir riesgos en todo momento. Así es. Quiero mostrarles también que aquí están los dictámenes de protección civil y la CIOC, donde manifiestan las dependencias estatales a solicitud del Honorable Ayuntamiento de Moloca. Las revisiones que realizaron, se puede ver que el dictamen es coincidente. Las dos dependencias alertan el riesgo de colapso y se nos exhorta a construir el puente nuevo. Incluso nos dan unas especificaciones. El problema es que este puente cuesta cerca de 15 millones de pesos.